Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de filosofía en red. Yo soy el profesor Lautaro y en este vídeo vamos a hablar sobre un filósofo argentino llamado Alejandro Korn. Antes de empezar quisiera contarles que abrí un nuevo canal de youtube para subir otro tipo de contenido. El canal se llama El Río de Heráclito. En el nuevo canal me interesa establecer relaciones con la filosofía y otras cosas como pueden ser la música, el cine, los videojuegos, etcétera. Si les interesa les dejo el enlace en la descripción para que vayan a verlo y suscribirse que eso me ayuda un montón. Ahora sí, seguimos con el vídeo que vinieron a ver. Muchas gracias por estar acá. Alejandro Korn nació en San Vicente, Buenos Aires, el 3 de mayo de 1860. Murió en La Plata el 9 de octubre de 1936. Korn fue médico, psiquiatra, filósofo, reformista. Participó en la reforma universitaria de principios del siglo XX en Argentina. Fue maestro y político argentino. Como médico dirigió durante 18 años la colonia psiquiátrica en el Menchol Romero que lleva su nombre. A los 21 años ingresó en la masonería argentina y a los 23 años Alejandro Korn fue nombrado venerable maestro de su logia. Trabajó en las universidades de Buenos Aires y de La Plata como docente y con cargos públicos. Fue consejero y vicerector en la Universidad Nacional de La Plata y titular de la cátedra Historia de la Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó como docente unos años más tarde como interino en la cátedra de Historia de la Filosofía. Fue consejero de la Facultad de Filosofía y Letras y luego de la reforma universitaria fue elegido como primer decano reformista de esa facultad. Korn se destacaba por ser defensor de las luchas estudiantiles. Sobre la reforma universitaria de los años 1918-1921 de la cual se dice que fue el ideólogo principal decía que es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Korn es considerado como el iniciador del pensamiento filosófico en la Argentina. Según Francisco Romero, otro filósofo argentino, Korn es el filósofo más importante de Argentina y uno de los mayores de América. Romero también lo compara con Sócrates, ya que su verdadera obra, la obra de Korn, más que un conjunto de tesis o de libros, fue una cierta atmósfera que supo crear a su alrededor y esto culminó con la dignificación del pensar filosófico en Argentina. Sobre su obra, sus textos más conocidos e importantes son La libertad creadora de 1920. Es un trabajo publicado por primera vez en 1920 por la revista Verbum del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en pleno proceso de la reforma universitaria iniciada en 1918 en Córdoba y extendida luego a toda América Latina. En este libro, Korn plantea que el mundo objetivo obedece a normas necesarias, a leyes, mientras que el mundo subjetivo carece de leyes, es libre. Y la libertad, comprendida como acción, como transformación y como toma de posición ética por parte del sujeto autónomo, es denominada por este filósofo libertad creadora. Otro de sus textos importantes es llamado Axiología, de 1930. Axiología es una de las obras principales escritas por Korn, complemento de la libertad creadora. Publicado en 1930, esta obra se concentra sobre una de las preocupaciones fundamentales de Korn, la voluntad humana y las formas en las que esta voluntad se manifiesta. El eje de Axiología es un análisis sistemático de los valores humanos, tal como se presentan en la vida real. Y otro de sus textos importantes, con el que quizás yo recomiendo introducirse a Korn, es el llamado Apuntes filosóficos, de 1935. En este libro, Korn busca tender un puente entre la cátedra y la vida. Estas son palabras de él. Dice que la filosofía pierde su dignidad si se convierte en un juego malabar de proporciones abstractas, sin contenido real. Korn comienza el texto con una advertencia. No escribo para mis colegas. Apuntes filosóficos es un esquema sintético que busca incitar a la meditación, ampliar el horizonte ideal y no satisfacer, sino provocar la curiosidad intelectual, ya que la filosofía no se enseña, sino que se aprende. Estas son palabras de Korn. Bueno, ahora vamos a su pensamiento, al pensamiento de Alejandro Korn. En primer lugar, ¿qué pensaba Korn sobre la filosofía? Pensaba que la filosofía es, sobre todo, una actitud, un anhelo, un estado de ánimo. Korn, teniendo en cuenta el tiempo en el que él vivió y en el que él enseñó y en el que él pensó, hace una fuerte crítica al positivismo. El positivismo busca un conocimiento objetivo, científico. Frente a esto, Korn define a la filosofía como una investigación de la realidad subjetiva, en contraposición de esa pretendida objetividad, perdón, de esa objetividad que pretendía el positivismo. Como a Korn le interesaba sobre todo la axiología, es decir, la teoría de los valores, la filosofía de los valores, pensaba que podía ponerse como tarea de la filosofía a la búsqueda de un valor absoluto. Aunque esto no pueda encontrarse ya que Korn pensaba que las valoraciones son siempre personales, son siempre subjetivas. Pero poner como horizonte, como meta, ese valor absoluto podía ser la tarea de la filosofía. Korn, en relación a esto de qué es la filosofía, tiene un párrafo hermoso en este libro que les comentaba, que se llama Apuntes filosóficos, que dice lo siguiente. La filosofía, así en singular, no existe. Esta palabra no significa más que amor al saber. Expresa una actitud, un anhelo, un estado de ánimo. El deseo de llevar nuestro conocimiento hasta sus últimos límites. No es, entonces, un saber concreto y transmisible, sino que la filosofía es una actitud espiritual. En ocasiones, la actitud espiritual se puede sugerir y aún encaminar cuando preexiste una disposición espontánea. En ocasiones, se adquiere así el hábito de dar al pensamiento una dirección determinada, a vincular el caso particular a conceptos generales, a ver en el hecho más común un problema, a empeñar el esfuerzo de la mente en una contienda con lo desconocido, a superar la limitación individual. Y esta tensión espiritual, este afán de saber, es el mejor provecho de los estudios filosóficos. La mera erudición es un peso muerto, como la carga que transporta la mula. Entonces, Korn plantea que la filosofía es una actitud espiritual. Eso me parece interesante. Más allá del cuerpo de conceptos, más allá de los conceptos abstractos, de las categorías abstractas que componen a la historia de la filosofía, es interesante que él plantea que la filosofía es una actitud espiritual, como un movimiento del espíritu que busca determinadas cosas, que busca, en este sentido, llevar el conocimiento hacia sus últimos límites. Y la mera erudición es un peso muerto. O sea, importa más el deseo movilizador, esa búsqueda personal, esa búsqueda filosófica, que la memorización, o como lo llama Korn, el juego malabar de conceptos abstractos. Uno de los principales aportes de Alejandro Korn al pensamiento filosófico argentino fueron sus críticas al positivismo. Korn enfrentó al positivismo reinante en su época y buscó trascenderlo o superarlo. Recordemos que el positivismo es una corriente de pensamiento que establece que solamente puede considerarse como un conocimiento válido aquello que sigue los pasos del método científico, y que por eso puede comprobarse a través de la experiencia o a través de la experimentación. Como consideraba Korn que el positivismo se encontraba en decadencia, él decía que tenía que ser reemplazado, pero no por completo. Dice Korn, no podemos continuar con el positivismo agotado e insuficiente y tampoco podemos abandonarlo. Es preciso, entonces, incorporarlo como un elemento subordinado a una concepción superior que permita afirmar a la vez el determinismo de un proceso cósmico, como lo estatuye la ciencia, y la autonomía de la personalidad humana, como lo exige la ética. Entonces, el positivismo no había que negarlo por completo, según Korn, sino buscar la forma de superarlo, porque Korn lo consideraba como un conocimiento incompleto, como que le faltaba algo al positivismo. Para un conocimiento integral de la realidad humana, además del carácter objetivo que podía brindar la ciencia y la experimentación, debía considerarse también, necesariamente, el factor subjetivo que es lo que estudia la filosofía. Entonces, la filosofía proporciona el saber del orden subjetivo, dice Korn. Y por esto dice que el objeto de la filosofía es el hombre, o sea, el ser humano. Esto es el sujeto valorante, o sea, que define al ser humano como un sujeto valorante, un sujeto que hace valoraciones. La filosofía es teoría de los valores o axiología. Pero antes de pasar a la axiología, o sea, la teoría de los valores, vamos a detenernos un minuto en la teoría del conocimiento de Korn, que nos va a servir para ver cómo es esto que él no descarta el positivismo por completo, cómo no descarta los aportes del positivismo, sino que lo reinventa. Bien, la agnosiología, o la teoría del conocimiento de Korn, plantea más o menos lo siguiente. El positivismo, recordemos, parte de lo positivo. Lo positivo es lo dado, o sea, los hechos, la realidad, los hechos. Lo que se presenta en la realidad y lo que puede ser experimentado. Pero Korn, que tenía una herencia positivista, tenía una devoción por el hecho, dice Ángel Capelletti. Entonces, Korn reflexiona sobre los hechos y se pregunta, ¿qué es lo que nos es dado antes que nada? ¿Cuál es el hecho primero? En respuesta a esto, Capelletti escribe, si nos proponemos atenernos con absoluta fidelidad a los hechos, nos encontraremos con que lo primariamente dado es siempre un estado de conciencia. Nada, en efecto, existe sin la conciencia, nada se nos da sino dentro de ella. Y de esta manera, Korn utiliza elementos propios del positivismo, los hechos, en este caso, para superarlo. Los hechos los considera el positivismo como una realidad exterior al sujeto, ¿no es cierto? Como algo que puede ser comprobado. Y Korn dice, no, ¿cuál es el hecho primero? Es mi conciencia. No puede existir nada, no puede existir ninguna realidad para mí que no sea mi conciencia. Entonces, también dice Korn que el positivismo solamente puede ser batido en su propio terreno. Esto lo dice en un texto muy cortito, que es una carta a otro filósofo, Alberto Rouges, que se llama Mi filosofía. También lindo para leer, si les interesa. Yendo puntualmente a la teoría del conocimiento, al esquema del conocimiento que propone Korn, él dice lo siguiente. Lo primero, como dijimos recién, es la conciencia. En la conciencia encontramos dos actividades opuestas. El yo por un lado y el no yo por el otro. El sujeto por un lado y el objeto por otro lado. La actividad de ese yo, o sea, del sujeto, del yo que conoce el mundo, está impulsada por fines, por propósitos que expresan nuestra voluntad como una reacción ante el objeto. Es decir, el yo, la persona, el sujeto que busca conocer, se enfrenta al no yo, que es la realidad exterior a mi conciencia, o sea, lo que se puede denominar naturaleza, a todo lo que no es nuestra subjetividad. Es decir, al conocer nos enfrentamos a algo que no somos nosotros, que es el no yo, la naturaleza, lo que está afuera, en términos... Bueno, lo que está afuera de mi conciencia, lo que no es mi conciencia. A partir de estas experiencias, o sea, de este choque del encuentro entre el yo y el no yo, podemos extraer conceptos que él llama categorías que nos pueden ayudar a comprender el mundo. Esto muy influenciado por el pensamiento de Kant. Por último, Korn plantea que el hombre es el animal rebelde. Así lo define. El hombre es el animal rebelde porque se niega a someterse al objeto. El ser humano se niega a someterse a la naturaleza y por eso reaccionamos al no yo, es decir, a esta naturaleza, a la objetividad, al mundo exterior. O sea, reaccionamos al mundo exterior a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para afirmar nuestra voluntad. Y esto está en el centro del pensamiento de Korn. Por eso, como la tarea fundamental del ser humano es afirmar su propia voluntad frente al no yo, la axiología, es decir, la teoría de los valores o la filosofía de los valores, debe ser la tarea fundamental de la filosofía. Cappelletti, en este librito, Filosofía argentina del siglo XX, que es del que saqué algunas partes de esto que les estoy comentando, dice que en Korn la nociología se resuelve en axiología, como que la teoría del conocimiento sirve para la teoría de los valores. Francisco Romero, explicando el pensamiento de Korn, escribe. El hombre es el animal rebelde. El ser viviente que, nacido de la naturaleza, no se le somete, sino que proclama frente a la naturaleza su propia ley. En vez de adaptarse a su ambiente, como el animal, concibe la empresa titánica de adaptar el ambiente a sus propias necesidades. En su lucha contra la naturaleza, el hombre edifica su propia obra, que es la cultura. Ante un hecho, la autonomía ingénita del hombre se manifiesta como una toma activa de posición, que es la valoración. El sujeto, entonces, toma posición y se enfrenta a la naturaleza, y al afirmarse a sí mismo, realiza lo que Korn llama el acto de valoración. Frente a los hechos que le son dados en la experiencia, el ser humano reacciona, es decir, asume una actitud positiva o negativa. Les atribuye un valor. Korn dice, llamaremos valoración a la reacción de la voluntad humana ante un hecho. ¿Lo quiero o no lo quiero? Dice, llamaremos valor, al objeto de una valoración afirmativa. Un valor es el objeto de una valoración afirmativa. Y esto a Korn le sirve para pensar en el carácter fundamental del ser humano. Ángel Capelletti dice, según obviamente el pensamiento de Korn, ser hombre quiere decir aspirar a la libertad. Valorar quiere decir luchar contra todo lo que nos oprime y subyuga y subordina. Por eso, plenamente consecuente consigo mismo, afirma Korn, el crimen de lesa humanidad es la esclavitud, porque es la anulación del carácter humano, la identificación con la bestia. Sobre esto, Francisco Romero dice, el fenómeno humano originario es la valoración. O sea, lo que nos hace ser humanos es valorar, es que podemos valorar, ¿no es cierto? A eso se están refiriendo Korn y los comentaristas de Korn. Repito, el fenómeno humano originario es la valoración. El hombre es hombre en cuanto valora, en cuanto manifiesta así su autarquía ante el hecho natural, ante cualquier coacción que se le opone. Y por eso, la meta última de la filosofía, y por lo tanto, la meta última de la humanidad está o se encuentra la libertad. Como meta última de la filosofía y de la humanidad se encuentra la libertad. Cappelletti, en relación a esto, dice, la libertad, por una parte, es la razón del ser del hombre y la clave del mundo histórico-cultural. Y por otra parte, es la meta del filosofar. Bueno, este videíto tiene como objetivo principal dar a conocer algunas ideas o algunos aspectos del pensamiento de este filósofo argentino. No buscamos profundidad ni tampoco un panorama completo, sino solamente marcar algunas claves que sirvan como una introducción a su pensamiento. Tengo pensado seguir con estos videos sobre filósofos argentinos. Creo que los próximos pueden ser Rodolfo Cush o Vicente Fatone, que son autores que he leído bastante y que me gustan un montón. A Korn lo conocía muy poco, así que hice una investigación como para este video. Pero Cush y Fatone me gustan mucho, los tengo bastante leídos y me gustan. Así que seguramente siga con alguno de ellos. Si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse al canal, dejar un comentario o revisar un apoyo económico. Les dejo la info abajo en la descripción. Saludos y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.